...unidireccional, voy a pediros un poco de colaboración. ¿Podéis levantar por favor la mano todos los que estéis aquí? Vale, pues que no sea la primera vez, cuando nos pongamos en marcha, os cuento también a vosotros. Vale, ¿cuántos de vosotros trabajáis en una empresa que tenga relación con el mundo de almacenaje, distribución, o con alguna empresa que tenga almacén o que conozcáis que tiene almacén? Vamos bien, vamos bien. Pues a estos que me quedan con las caras, luego les haremos preguntas. Bueno, no os hablaré de mi empresa. Como la presentación entiendo que estará disponible, las dos diapositivas que tengo sobre quiénes somos, qué hacemos y todo esto, la veis y si tenéis algún día alguna pregunta, pues luego podréis contactarme. Me has introducido perfectísimamente, Jesús, muchas gracias, al mundo de la información. Luego haremos un pequeño juego que veréis si será divertido. El valor de la información, el concepto de lo que voy a hablar yo hoy, que es SGA, sistemas de gestión del almacén y cómo un poquitín enfocar en la selección el día que alguno necesite o esté pensando en incorporarlo, pues todo aquello que tiene que valorar a la hora de seleccionarlo. Bueno, y veréis que incidiremos mucho en el concepto de la información, del valor de la información. ¿Me bajas el sonido o me has bajado? Porque es que en los vídeos estos tienen unas músicas que no... Si todos tenéis más o menos claro... Todos me tenéis más o menos claro en el vídeo... Paso rápido, para atrás otra vez. Todas las actividades que un SGA cubre, desde entrada de mercancías, todo relacionado con transporte interno de mercancías, preparación de pedidos, almacenaje y, por último, expedición. Son esos cuatro bloques grandes que todo el mundo tiene presentes. Pero eso, evidentemente, tiene que ver con las diferentes actividades que vais a ver aquí y es muy difícil decir qué hace uno, qué hace otro, por qué uno es mejor, por qué otro es peor, menos mejor, perdón. Cómo decidir cuán profundo un SGA puede trabajar en cada una de estas actividades. Tenemos al nacimiento de gestión de mercancías, todo el mundo puede almacenar, todo el mundo controla los procesos, procesa las órdenes de una forma eficiente y flexible, los métodos técnicos de picking más diversos. Son conceptos que todo el mundo puede hablar de ellos, pero el kit de la cuestión es con qué profundidad SSA los aborda. Entiendo que todos tenéis claro cada una de las franjas en las que se mueven los diferentes sistemas. A nivel estratégico tenemos el ERP, lo que es el sistema que gobierna toda la parte contable, administrativa, fabricación, gestión de la empresa. Podríamos incluir ahí, porque algunos ERPs lo tienen, una parte de SGA. Tenemos el nivel de dirección de almacén, que es lo que realmente veremos hoy como SGA. Luego el nivel de procesos, que es lo que se acostumbra a entender como el material flow control, el tipo de literaturas inglesas que tanto nos gustan, los que trabajamos en estos. Y luego el nivel más básico de PLC, que es el control de las máquinas simplemente a nivel de movimentación, de órdenes de transporte. Habréis visto y conoceréis la mayoría de las empresas que salen por aquí. Hablan de sus SGA. Otras que a veces aparecen en dos sitios, como es SAP o como es RedPair, y también podríamos ponerla arriba, etc. Es un mundo un poco confuso, y lo reconozco, pero la base está en lo que estamos intentando poner aquí arriba. La diferencia entre un Warehouse Management System, un SGA de toda la vida, un Supply Chain Management, un software que gestiona toda la cadena de suministro, o un Warehouse Control System, que es un gestor de ubicaciones. Es decir, un programa que sí, que efectivamente gobierna máquinas, es capaz de movimentar alets, cajas, lo que sea, almacenarlas, extraerlas cuando son necesarias, incluso tener programada reposición, etc. El ICIL, que es una institución logística, una fundación en Cataluña, realizó hace cuatro o cinco años, lo pregunto a él porque él está muy metido en el ICIL, bueno, estábamos muy metidos en el ICIL hace tiempo, pues bueno, realizó un estudio sobre los SGA que había en el país, y detectaron que había... ¿Cinco? ¿Diez? ¿Cincuenta? ¿Ciento veinte? O sea, empresas que decían, yo tengo un SGA, ciento veinte. Que pudiesen cubrir sistemas automáticos, que no fueran solo sistemas manuales, venga, tú que tienes, te veo puesto. Se postulaban más, se postulaban más. Cerca de cuarenta. Empresas que realmente tenían un SGA, es decir, que tenían gestión de la entrada de mercancía, gestión de almacenaje, transporte, warehouse control system, gestor de ubicaciones, preparación de pedidos y tratamiento de expediciones y de procesos, veinticuatro. Y esas veinticuatro fueron las que se prestaron al estudio del SGA que hizo el ICIL. Y de los resultados de ese estudio, solo doce permitieron que se publicase. Es un poco el mundo en que nos movemos y la confusión que genera el decir, sí, sí, tengo un SGA. ¿Qué busca un SGA? Pues, evidentemente, que cubra la parte, y te aquí, te aquí te salió, cubra la parte manual y automática, que integre todas las tecnologías de picking que decíamos, que gobierne, que sea capaz de gobernar una automatización a gran escala, o incluso sistemas absolutamente de alto dinamismo, como son los típicos robots e frames de farmacia. Pero esto vuelve a ser la visión de almacén, de preparación de pedidos, de gestor de ubicaciones, típica de muchos proveedores. En el fondo, lo que nosotros buscamos, cuando hablamos de SGA, es de gestionar la física. No estamos hablando, y aquí, ya veréis que yo soy mucho de imágenes y poco de texto, pero esas dos diapositivas me salieron así, las tendréis, las leeréis, y ya haréis, ¿no? Pero yo salí solo pinceladas sobre el tema. El concepto es que gestionamos objetos físicos, con dimensiones y con pesos, no números, no stocks, no referencias, no... ¿Entendéis? Que tenemos que ser capaces de llegar a gobernar procesos, y cuantos más procesos en paralelo sucedan, más complejidad debe ser capaz de acometer el SGA. Y que las existencias, insisto, no son números, no son valores, no son dinero de stock, sino que son objetos físicos, con sus formas, sus tamaños, sus dimensiones, incluso para unidades sueltas, podemos estar hablando de granos, de litros, de lo que queráis. Debemos ser capaces de gestionar lo que es la física de los objetos. Debemos ser capaces de sincronizar todos esos movimientos, no ir proceso tras proceso, sino ser capaces de abordar diferentes procesos en paralelo y sincronizarlos. Tú hablabas del tiempo real, el acceso al tiempo real. tiempo real para nosotros es la capacidad no de comunicarnos rápidamente con algo, sino realmente de ser capaces de reaccionar ante incidencias dentro del almacén para, en tiempo real, buscar alternativas al proceso que estemos haciendo. Y luego la medición. De nuevo, información, información, información. Conocer, conocer los recursos, yo debo conocer en qué situación están las carretillas, los convellos, los transalvadores, qué están haciendo en ese momento para poder tomar esas decisiones en tiempo real que comentábamos. No hay remedio, reducción de costes, Ricardo, siempre vamos a parar allí. Y el concepto último, el si no tengo prisa ando y si tengo prisa, vuelo. La mayoría, lo veremos en otra diapositiva después, la mayoría, aquí te tapó, yo me muevo mucho y, no, vale, La mayoría de sistemas de gestión lo que hacen son comunicación vía un interface contra otros sistemas, con lo cual no están gobernando este sistema, sino simplemente están comunicando qué es lo que desean que haga. Hay sistemas que llegan a nivel de PLC de forma que si, ejemplo, un transelevador, ¿todos sabéis lo que es un transelevador? Eso que se ha visto antes una columna, que lo movía así, pues, si un transelevador es capaz de dar 25 ciclos dobles, es decir, coger un pallet y llevarlo, entrarlo, coger otro y sacarlo, eso es un ciclo doble, pues hacer 25 a la hora, pero yo necesito sacar tres pallets para qué acelerarlo con toda su máxima potencia y para qué frenarlo con toda su máxima potencia haciendo consumos y desgastes, pues yo soy capaz de llevar al nivel del PLC con los variadores la velocidad necesaria para que eso responda a mis necesidades puntuales. Eso solo se consigue si realmente el SGA tiene esa profundidad al nivel de Material Flow Control y al nivel de PLCs. Evidentemente que sea multi almacén, que sea multi cliente, que tenga todas esas capacidades para gestionar no solo diferentes almacenes, sino diferentes sites, diferentes combinaciones de... Pues tú puedes estar haciendo de operador, por ejemplo, para varios clientes, entonces, bueno, todo ese tipo de integraciones son necesarias. Y una cosa muy importante, huir de los sistemas monolíticos. Son los que a mí me han hecho un SGA para mí. Estupendo. Pero ¿cuántos de vosotros habréis experimentado una evolución en vuestra empresa que miráis cinco años atrás y no estáis haciendo ni la mitad de lo que hacíais? La evolución de los negocios hoy en día es harto compleja, entonces, hacer algo muy monolítico sirve para hoy, pero puede ser inútil para mañana. Con lo cual, es muy importante tener un núcleo potente, una capa de actualización que sea la que vaya solucionando los bugs o incluso metiendo más funcionalidades, pero que esa pequeña personalización, esa pequeña fina capa de cliente que es la que adaptaron a vuestras necesidades, no se rompa cuando vas actualizando. ¿Un SGA sirve para todos los sectores? Pues depende. Tenemos retail, food retail, food and beverage, healthcare, industry, tenemos muchos sectores y cada uno tiene sus particularidades. y de nuevo, la información. Cuanto más información seamos capaces de entrar en el sistema, mayor será nuestra capacidad de gestionarla. Por ejemplo, a todo el mundo se le ocurre que si estamos en el sector textil es imprescindible poder tener modelo talla-color. ¿A alguien se le ocurre qué sucede en el retail de alimentación cuando 10 clientes me piden un producto y yo no tengo suficiente cantidad de ese producto? ¿Qué hago? ¿A quién le digo que no? o puedo tener una variable que me permita decir con este y este y este he negociado que puedo distribuir de forma porcentual como haya acordado con ellos y que sea el sistema el que decida a quién le doy qué. O puedo haber un producto sustitutivo y que este cliente acepte que en caso de rotura de stock de este producto le pueda enviar este otro pero para eso necesito tener informado y asociado a cada uno de los productos con cuál puedo sustituirlo qué porcentaje acepta el cliente que le envíe sobre su pedido etc. Si yo estoy almacenando productos pues imaginaros en vuelvo a alimentación porque es el caso más claro que tengo cajas de bolsas de patatas y tengo packs de leche a la hora de preparar el pedido a todo el mundo se le ocurre que el pack de leche es lo primero que tengo que poner en el palet en el que estoy preparando no voy a poner primero las patatas fritas y luego la leche encima para que se me rompa pues bueno hay criterios de apilabilidad de fragilidad etc. que si yo tengo informados en las características en el maestro de artículos del producto me van a permitir gestionar esa información mucho mejor por lo cual cuantas más variables seamos capaces de asignar al sistema al producto más fácil dentro de la complejidad tendrá el SGA para poder gestionar esa información en primera vez que haré propaganda y la última en nuestro sistema tenemos más de mil variables por cada producto y eso nos permite pues eso a cada uno de los sectores poder asignar todas aquellas variables que son realmente necesarias para poder gestionar bien luego todo el resto de procesos de almacenaje de preparación de pedidos etc. etc. ¿que tener menos impide gestionar? no pero no te permitirá los ejemplos que os he puesto antes los ejemplos ¿no? 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 otro punto importante la mayoría trabajan con pallets o productos pero separar lo que es la unidad de carga de lo que es el producto para generar lo que llamamos una unidad de transporte parece una pero grullada pero tiene su qué yo puedo recibir un producto en un tipo de pallet y por necesidad del tipo que sea porque me viene de Estados Unidos un pallet americano lo quiero transportar a un pallet europeo yo no tengo por qué a lo mejor ir caja a caja a trasladarla a esa otra unidad de transporte yo puedo decir oye este producto que tengo en en esta unidad en este soporte físico simplemente lo cambio a esta otra unidad o soporte físico esto hasta aquí parece fácil y correcto pero cuando entras en preparación de pedidos es muy importante ¿por qué? porque yo puedo hacer que preparo un pallet entero para servirlo pues nada será fácil de uno a uno o puedo hacer que preparo de un pallet entero a diferentes unidades de transporte de preparación de pedidos los típicos Rolls Car de alimentación que veis cuando descargan para el supermercado o los diferentes casos que veis aquí en estos en ningún caso estoy trabajando producto a producto sino simplemente basándome en esa unidad de transporte yo puedo acelerar muchísimo y agilizar todos los procesos de preparación importante poder gestionar todo tipo de ubicación pero no solo decir no es que tengo una estantería y entonces me caben tres pallets por hueco pues ya está ubicación uno ubicación uno ubicación tres y si resulta que me vienen medios pallets y yo tengo una superficie en que los puedo poner ay es que el sistema solo me permite tres ubicaciones pues bueno toda esa capacidad de adaptabilidad y flexibilidad a las situaciones cambiantes son importantes y si ese hecho picking de ese pallet y ahora tengo solo media altura y tengo todo este aire ah pues como tenía esos criterios de apilabilidad y fragilidad a lo mejor tengo otro medio pallet parecido y el sistema me permite poner uno encima de otro y aprovechar ese espacio todo ese tipo de cosas son importantes igual que pues bueno como todos tienen la mayoría pues una visualización gráfica de dónde estoy qué tengo libre qué tengo ocupado cuáles tengo bloqueadas cuáles tengo en cuarentena etcétera el modelado del almacén que sea sencillo modelar un almacén que sea muy flexible que te permite generar ubicaciones y un punto importante que es el modelado de las rutas ¿qué hacemos nosotros? nosotros generamos todas las posibles rutas que hay entre cada una de las ubicaciones y por las distancias reales físicas lo que decíamos al principio la gestión de la física sabemos le podemos dar un peso un valor una distancia un tiempo y por lo tanto sabemos las rutas más convenientes para una secuencia de picking pero que sea secuencia por lo que sea porque tengo una carretilla conocimiento de los recursos ¿recordáis? en ese pasillo y no puedo pasar en tiempo real ¿recordáis? puedo decidir que no pasa primero aunque la ruta sea más lenta a picar este otro producto porque este pasillo lo tengo bloqueado y con eso consigo no perder tiempo reducir costes esto hace la diferencia o provoca la diferencia entre lo que son almacenes push y almacenes pool los almacenes pool son aquellos en los que me entran los pedidos los lanzo al almacén y espabilad almacén pool es aquel en el que yo conozco los pedidos conozco las horas de salida de las rutas de esos pedidos conozco las rutas de preparación de esos pedidos pues sea que hora lo tengo que lanzar para que se cumpla con lo cual de toda esa bolsa de pedidos que tengo yo voy lanzando los que vayan necesitando para que se cumpla que cuando estén cubiertos y preparados me lleguen a la hora a las rutas y no colapso el almacén con todos los pedidos que he lanzado esperando que aquello se solucione bajamos un nivel y aquí de rápido porque esto es muy muy dente muy carragoso bueno estamos ya hemos salido de la zona de procesos y vamos a dar instrucciones a las máquinas para que transporten cumplan ciertas ciertas actividades y ahí estamos ya hablando de niveles de PLC de valores de sensores no entraré lo tenéis aquí todas las posibilidades de acciones que hay contra ellos lo tendréis en la presentación importante estamos enviando órdenes de transporte a una máquina estamos generando movimientos dentro del almacén que al final o un transportador o una GV o lo que sea han de cumplir ¿cuál hago cumplir primero? si yo envío 20 órdenes de transporte ¿cómo las priorizo? pues bueno un poco lo que os decía antes dependiendo de la información que disponga la gestión de esa información me permitirá establecer criterios de priorización de esas órdenes de transporte para que asigne la que corresponde en cada momento sea porque tiro del pool sea porque tengo criterios de apilabilidad sea porque tengo criterios de no mezclar como pasa muchas veces también en mucho retail no puedo mezclar productos de droguería con productos de alimentación con lo cual todo ese tipo de cosas las tengo que tener muy claras a la hora de ir asignando ahora sí secuencialmente las órdenes de transporte porque la máquina me hace una orden y hasta hacer una cabeza no hago la siguiente por encima le puedo reorganizar y priorizar lo que quiera pero la máquina a piñón ¿qué me sucede? pues que yo le puedo enviar una orden de transporte y por lo que sea por un microcorte etcétera esa máquina no me he enterado yo no me he enterado y yo voy lanzando 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 pero de repente pum se vuelve a activar ahora sí ahora la he recibido y te digo que la he recibido con lo cual desde el nivel de SGA MFC estamos hablando pero para nosotros está todo integrado yo sé en cada momento qué máquina ha recibido y ha aceptado esa orden y de la misma forma yo sé cuando la máquina ha acabado esa orden de transporte y está lista para recibir la siguiente y todo esto ¿para qué nos lo explica? pues porque en muchos sitios se produce la siguiente situación yo tengo un área manual por ejemplo con radiofrecuencia que me instaló el proveedor A y un día como ya iba la cosa bien pues instalé un viniload del proveedor B y luego pues oye la verdad es que empezamos a generar aquí producto y venta me monté un silo de pales del proveedor C y luego como ya la cosa del picking era compleja pues puedo poner un clasificador del proveedor D ¿qué sucede? que el SGA se comunica con este con este con este y con este mediante su interface tú haz esto ya estás tú haz esto pero entre ellos no se ven este no sabe lo que está haciendo el miniload y el miniload no sabe lo que está pasando aquí con lo cual hasta que esto no me reporte que se me está acabando este no va a recibir una orden de reposición y hasta que este no reporte que se le está acabando este no va a recibir una orden de reposición y si por en medio microcortes etcétera el caos que amonto es brutal necesito varios interfaces no hay ninguna información transversal entre los sistemas en la práctica es imposible de sincronizar yo tengo que hablar con este y luego hablar con el otro pero entre ellos no se hablan no puedo conseguir que las cosas fluyan transversalmente al final lo que tengo es una torre de babel tecnológica información aquí es donde me paro decías tú cuánto me molesta que me controlen las chicas de donde estoy ¿cuántos tenéis iPhone aquí? los otros seguirles el juego a ellos los hagamos un momento ¿cuántos tenéis iPhone nosotros? ¿cuántos serais? perdona bueno les seguimos explicando lo que pasa ¿cuántos de vosotros lo tenéis conectado al coche? ¿y cuántos cuando arrancáis el coche os dice 15 minutos para llegar al trabajo? ah poquitos ya ¿eh? ¿y por qué? ¿cómo lo sabe? no tengo ni idea ¿cómo sabe iPhone que te vas al trabajo? ¿eh? ¿por tu ubicación? vale yo estoy aquí pero ¿cómo sabe? que ahora me voy al trabajo si ahora subies en mi coche me diría te quedan 5 horas para llegar a casa a Barcelona ¿eh? ¿eh? ¿y cómo sabe? mi destino habitual un estudio de mis recorridos y yo que permiso les he dado de que estudie en mi nada ¿no? ¿el qué? ¿el qué? vale ¿podéis ir un momento a configuración? si os perdéis en algún paso avisadme y cuando estéis todos vale, dale, dale te va a gustar ¿estáis todos en configuración? hay una manita sobre fondo gris que dice privacidad vais diciéndome sí pues si no ¿sí? venga estamos en privacidad el primero es localización pues le damos y ahora nos vamos abajo de todo muy escondido muy escondido muy escondido muy escondido muy escondido bajo, 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 bajo bajo, bajo, bajo ¿qué pone servicios del sistema? ¿sí? ¿lo tenéis? vale y ahora volvemos a ir para abajo para abajo escondido 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 y en el penúltimo bloque pone ubicaciones frecuentes ahora la cámara tendría que estar aquí para filmar las caras ¿vale? le damos ubicaciones frecuentes y ahora de cualquiera de estas que salen apretad y os sale en el mapa una bolita de dónde habéis estado cada vez que habéis estado allí ¿qué día llegasteis? ¿a qué hora? ¿qué día salisteis? ¿a qué hora? no es que sea un no, está todo aquí le estáis compartiendo a Google toda vuestra información sobre todos vuestros movimientos hay gente que se preocupa por el control de mi actividad dentro del almacén que eso no debería estar permitido pues claro que basen mis monumentos y mis retribuciones en base a la información de lo que hago yo pero si estás controladísimo si todo el mundo sabe dónde estás qué haces y dónde vives y precisamente por eso cuando yo pongo en marcha el coche si detecta que no estoy donde habitualmente estoy dice pues este hombre ¿qué hace de lunes a viernes? se viene aquí dentro y dice ah pues va al trabajo a esta hora habitualmente y me dice te faltan 15 minutos para ir al trabajo pues no pues hoy no voy al trabajo y a veces me peleo yo con él pues ahora te vas a enterar ahora me voy a ir a otro lado pero es brutal brutal la cantidad de información que tienen de nosotros vale hasta ahora hemos visto lo habitual de un SGA ¿qué sucede? pues como os decía que la ciencia se adelanta que es una barbaridad pues los negocios y los modelos de negocios también una de las cosas con las que nos encontramos hoy en día es la omnicanalidad ¿omnicanalidad? ¿sí? ¿no? ¿sí? ¿alguien sabe lo que es la omnicanalidad? ¿he oído un... ah venga hombre porfa ayudadme un poco me siento muy aburrido ¿tú has levantado la mano o se te cae algo? que yo tengo contacto con el cliente por diferentes canales y todos sois conscientes de que hoy en día estáis comprando con el móvil con el portátil vais a la tienda pero que me lo entreguen no sé dónde es decir le estamos creando al pobre de logística una de marrones cada vez que el de marketing o el de o el comercial dice he tenido una idea el pobre de logística tiembla porque les he acostumbrado que le llegasen pales de producto y se monoreferencia y servir pales de producto multireferencia y ala ya está no no es que ahora quiero que esto sea un pack y esto sea una promoción y esto además me lo embalas así y no me mezcles estas cosas pero además estos me los envías uno a uno por aquí y estos me los envías a la tienda no además a la tienda te van a recoger porque van a volver aquí y aquí te van a venir a buscar clientes hostia por favor por favor yo tenía un almacén pues bueno eso está sucediendo y esto para lo que es el control y gestión del almacén buf buf ¿por qué buf buf? pues eso porque el cliente cada vez más disfruta de esa experiencia ¿alguien compra en Amazon? ¿tampocos? me creo nada ¿pero por qué volvemos a comprar en Amazon? ¿cuántas plataformas habéis probado de compra? más de cinco ¿quién ha probado más de cinco plataformas? ¿y las repetís? ¿o acabáis volviendo a comprar en Amazon? depende de las tipologías hay de todo lo que está un poco abezado pues busca y tal pero ¿qué es lo que nos ha enganchado a todos de Amazon? la experiencia de compra ¿habéis probado la Amazon Prime Now? estaba el día 12 de octubre con mi mujer fiesta nacional fiesta ostras que no tengo X y lo necesito no sé dónde ir a comprarlo digo calla que me enviaron otro día un vale de descuento para que probase al Amazon este Prime Now voy a probarlo pum pum compra mínimo 30 euros te vas a enterar y me traes yogurts y me traes ensalada aquello conociendo cómo funciona el almacén digo voy a comprar la expresión putearlo a los cinco segundos de lanzar el pedido Javier está preparando su pedido pues mira Javier que majo ¿eh? acabo un rato no pasó ni media hora Luis ha recogido su pedido y está caminando a su casa digo que viene Luis se me abre un Google Maps con un botoncito azul mi casa y un botoncito azul que se iba acercando digo este es Luis y cuando estaba cerca le digo que va a llamar Luis y ting dong y claro ya era un amigo Luis con un rato hombre pasa pasa esa experiencia es de verdad creedme lo que está haciendo que Amazon tenga ese éxito porque disfrutas de la compra no de lo que has comprado al final sinceramente no me acuerdo de lo que compré pero de Luis y de Javier me acordaré toda la vida y esto está creciendo disparándose es de verdad algo imparable ¿y a qué lleva? pues que la relación con el cliente las acciones que acometemos hacia él las que él acomete hacia nosotros van a cambiar mucho ¿alguna ha visto Black Mirror? esta serie yo no soy de series no me gusta nada pero me dijeron mírate este capítulo que a ti a ti te va a gustar ¿no? os lo recomiendo Black Mirror tercera temporada creo que es primer episodio un mundo en el que todos vamos a ir con el móvil y tú no me has contestado mucho pues pum te pongo un star solo te hago un rate de un star aquel hombre se ha portado muy bien 5 stars y entonces de repente yo soy un 3 y pico o soy un 4 y pico y los 4 plus son gente guay y los 2 plus son la escoria de la sociedad hasta el punto de que en el aeropuerto si soy 4 plus me permiten hacer upgrades y si soy 2 plus me ponen otra cola hasta el punto de que una persona que se portó mal con su mujer la gente lo empezó a valorar en un star el tío bajó de 3 y pico a 2 y se le cerraron las puertas de la empresa no podía llegar y entrar en la empresa porque en esa empresa no estaba bien visto tener empleados 2 plus futuro pues no sé ¿alguien ha cogido un taxi high-low? no me digáis que no bueno alguien no se me ocurre nada ahora bueno ya hay aplicaciones que cuando tú acabas el servicio el taxi el taxista te valora a ti con unas 5 estrellas y tú valoras al taxista con unas 5 estrellas y parece un juego y es divertido mira este me ha soportado hoy el chaval no me ha pegado mucho rollo y tal venga 4 estrellas pues eso es el inicio es el inicio un día os acordaréis de mí y diréis joder Conrad qué razón tenía con lo de los los ratings y cómo nos valora el mundo y el cliente busca eso todas esas beneficios de lo que nos permite la omnicanalidad y genera unos retos para el pobre logístico que tiene que aguantar toda esa piedra que se le viene encima impresionante ¿por qué? pues porque de una encuesta que se hizo a potenciales consumidores en Europa Centro Europa el 73% quería poder hacer devoluciones de hecho en Centro Europa cuando alguien compra por internet se va a pensar que a las 3 se les hace oscuro pobre gente ¿qué hacen? pues se ponen a comprar pues voy a comprar una camisa pues mira me compro 3 tallas y 5 colores para ver cuál me gusta me quedaré una las otras las devuelvo y eso es así aquí todavía somos un poco árabes todavía nos gusta ir al mercado a tocar a comprar y sobre todo en temas de frescos de comida nos gusta más ir ahora yo reconozco que soy el el reventador de los retailers de alimentación la leche el agua la bagola todo esto me lo traes tú que es lo que pesa luego el otro ya lo iré a buscar pero ¿qué te compro? lo de bajo precio de gran volumen que me pesa y que a mí me cuesta ellos esperan que no que les compre cosas de valor pero yo mira le voy a lo mío pues bueno todos estos casuísticas que veáis que son absolutamente cruzadas de comprar en tienda y que me lo envíen a casa de comprar por internet y de recogerlo en una estación de Peking se están absolutamente estableciendo en nuestra sociedad ¿y eso qué sucede? vale tú vas a recoger una cosa donde te ha convenido pero el pobre que ha tenido que preparar para que eso se envíe allí tiene un reto brutal logísticamente en su almacén y la última os voy a dejar ver este vídeo y los que tenéis más experiencia en almacén o no quiero que me expliquéis luego o me respondáis las preguntas que os haré ¿vale? aquí sí después con un poco de volumen para no serpensas para que no serpensas y ambos lo que sea en la próxima pero así lo que sea es 3 2 2 3 4 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale, te lo compro ¿Y si el producto es ligero? A lo mejor ¿Cómo que no puede volar? Venturi ¿Venturi? Claro que puede volar, muy bien ¿Alguien ha visto el video de Amazon de la entrega con drones? ¿Os lo creéis? No, no, no Que yo soy de los tuyos Yo soy el... Ahora tápatelo los oídos Yo soy el presidente ¿Ves cómo es? Presidente de la subcomisión de intralogística De la comisión de industria 4.0 El Colegio de Ingenieros de Barcelona Ha salido Y yo soy el más escéptico del 4.0 Un bluff Perdónate, no me lo grabéis esto Un bluff ¿Por qué? Porque es una evolución Claro que vamos al mundo de la digitalización Claro que vamos a... A que cada vez El internet de las cosas Nos dé más información Otra vez información Pero que sea la gran revolución No quieren vender una moto brutal Entonces Hay cosas Que lo que hacen es Generar nuestra apetencia por Y el dron de Amazon Es una campaña de marketing fabulosa Ir apuntándose Entrad a internet y buscar DHL copter Claro, DHL dijo Ostras Que los de Amazon se me están adelantando Pues montaron un vídeo Brutal De un mini helicóptero Claro, no pueden poner un dron Porque ya era lo de los otros Pues se me inventaron un mini helicóptero Que recoge un producto Lo lleva a una estación de estas de Peking Y dijeron Pues de Amazon Aquí nunca tendrán éxito Porque claro Aquí qué haremos Comprar un bolígrafo ¿Para qué? Para esperar al dron Pegar una pedrada y quedárnoslo Pero este no Estos fueron más hábiles Estos cogieron Y dijeron Lo que haré será Con este DHL copter Llevar el producto A una estación de estas Como lo de las Post Con taquillas Con puertecitas Pero ni uno ni otro Yo te doy la razón Solo por el El tema del espacio aéreo Y en ciudades ni locos Si tienes una torre Pues mira No hace gracia Al final le entrega el producto En una torre Una casa de campo O lo que sea Pero esto Y tú lo avanzabas Por el aire no Pero por el suelo ya existe Por el suelo ya existe Entrad Buscad Kiba Con K Y veréis Como Amazon Prepara sus proyectos Hay sus pedidos Que no es más Que un rumba Un aspirador de estos rumba Con chepa Que se mete abajo Una estantería Y dice Voy para allá Y me la llevo Hasta donde está el piquer Y el piquer Pues en vez de caminar Le van viniendo Todo de hormiguitas De estas Hace picking Y se la lleva Yo no lo descarto Yo no lo descarto Ahora Hoy no Te doy la razón Pero ahora vamos A la parte logística De esto Si os acordáis Un poquitín Del vídeo ¿Dónde está La necesidad De secuenciación Aquí? La necesidad De enviar Una caja concreta Detrás de la otra Porque ¿Os acordáis De las patatas Y la leche? Claro Yo primero Tengo que sacar La leche Para que sea La que va Debajo del palet Allá me es igual Si el dron Es capaz De coger la leche Pues la voy a buscar Donde me la hayan puesto Y luego ya iré A buscar las patatas Ya no tengo necesidad De secuenciación Ya no tengo necesidad De clasificación Muchísimos procesos logísticos Que requieren De mucha inversión En maquinaria Me desaparecen Luego Yo como logístico Tengo ganas De ver Qué pasa Con todo esto Porque De acuerdo Que estamos lejos Todavía De De lo que es La implementación De estos sistemas Pero pero Ya hay drones Que son capaces De sembrar campos De llevar semillas De llevar peso Llegará Llegará Hoy no Estoy toda la razón No, rotundo Pero Nos veremos Tres o cuatro tajamares Si tienen A bien Con invitarme Y igual Hablamos de otras cosas Los que teníais Iphone Y los que no tenéis Iphone ahora Tenéis aplicación Bidi Un lector de QR Irla preparando Nada más Ningún juego Simplemente Os voy a permitir Acceder mucho más fácil A una serie de informaciones Yo con esto acabo Los que tengáis Un Bidi Un lector Bidi Si escaneáis Este código Accederéis No solo A mi tarjeta Y así nos evitamos Intercambiar cartoncitos Y los bosques canadienses Nos lo agradecerán Sino también que accederéis A toda una serie De contenidos De vídeos De reinstalaciones Vídeos logísticos Que pueden ser Interesantes Para vosotros Pues muchas gracias Y de nuevo Disculpad el que Tenga que Gracias Muchas gracias Conrad Ahora llega el momento Que ha dicho El del privilegio De preguntarle Porque luego No le vamos a tener Ahora no entiende Mi forma de ser Y saben que lo decía Así que Hay que aprovechar La broma Bueno Yo te iba a hacer una pregunta No sé si capciosa Pero de nuevo Directa Cuando has hablado Del estudio De Elicil Sobre los SGA Has Puesto Sobre la mesa Una situación Real Del estudio Tal cantidad De productos Que se llaman SGA De los que Que son SGA De los cuales De los cuales Una buena parte Solo hacían parcialmente Lo que tú entiendes Que deben hacer Y de los cuales Solamente una parte pequeña Se prestaron además A que eso fuera Público y notorio ¿Por qué crees Que esto se da En el caso De los SGA Quiero decir ¿Hay más posibilidades De que Y soy directo De que nos vendan algo Un tanto tramposillo En este caso Con respecto A estas tecnologías Es una cuestión De que Hace falta Profundizar mucho En este tipo De productos Para saber Lo que uno compra ¿Por qué entiendes tú Que se da Esta cuestión? Quizás Por la pregunta Quizás no me he explicado bien No estoy diciendo Que no sean SGA Todo lo que Apareció en el estudio Y lo que se estudió Para incluir en ese estudio Eran SGA Pero claro Algunos cubrían Solo la parte manual Con lo cual No abarcaban Todo lo que el estudio Requería Otros No abarcaban Todas las funcionalidades Que un SGA Debe tener Y mi única pretensión Hoy era Abrir los ojos A aquello Que uno Ha de tener Claro A la hora De comprar Nadie Aspiro Yo soy muy naif Pero aspiro a creer Que nadie te vende Limones por peras Lo que si tú No sabes diferenciar Entre un limón Y una pera Quizás compras Un limón O una pera Entonces Es muy importante Saber Que quieres Que necesitas El que se compra Una casa Pues mirará Quien tiene de vecinos Mirará Cuántos años Hace esta Que se va a ir Pues tiene la casa Qué orientación tiene Si a su Para que tenga su O no Pues ese mismo Cuidado que hacemos En la compra De aquello que Particularmente Nos interesa Coches, casas Lo que sea Lo deberíamos Poder aplicar En todas Las facetas De nuestra vida Personal y profesional ¿Qué sucede? Que la venta del software Y tú tienes que tener Una experiencia brutal en eso Es muy compleja Porque en el fondo En microexcepción Vendemos humo Es muy difícil Hacer entender Todo lo que tú sabes Que puede hacer aquello Porque al final El mensaje de Sí, sí Entrada de mercancías Yo también 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 Claro, yo me imagino Pobre cliente Bueno, todos lo hacen ¿No? Picking Sí, sí Yo lo hago 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 ¿Qué criterios tengo Para decidir Por uno o por otro? Y esa era La única pretensión De mi presentación El dar un poco De información Sobre aquellos aspectos En los que vale la pena Incidir Porque en el momento En que tú digas Oye, ¿y cuántos parámetros Tiene tu maestro De datos por artículo? 15 Porque ya No va a quedarse corto En nada 200 Vamos a mirar Mira, mi casuística Porque yo estoy Retail fashion Necesito talla color No, no lo tengo Pero podríamos adaptar Un campo Uy, de esto Simplemente es eso Dar un par de Llamar herramientas Ya le he dado Indicaciones Para despertar la atención Sobre la necesidad De analizar bien Aquello que vas a comprar ¿No? ¿Has respondido? Pero Conrad Dices Que no todos Abarcaban Las funcionalidades Que debe tener Un SGA Con lo cual Tú dices Eran SGA Pero en realidad Según tu opinión No lo era Compro ¿Alguien tiene un 4x4 aquí? ¿Por qué? Vale ¿Pero lo usas En el campo En la nieve En todo esto? Sí Vale ¿Alguien más va a la nieve? Y no tienes un 4x4 ¿Por qué? Porque no lo necesito Él consideraba Que necesitaba Él consideraba Que no lo necesitaba Y los dos Van al mismo sitio Para mí Un SGA Debe tener Un mínimo De funcionalidades Cubiertas Y si por ejemplo No tienes Cross docking No me inventes No, pues hacemos Que entra el producto En un almacén virtual Y le pongo cadenas Y entonces Puedes salir al almacén A expediciones Y entonces Es como hacer un cross docking Pues no Este hombre Encontrar una nevada Irá Y este hombre Dirá Para una vez que voy Bajo Y le pongo cadenas Bueno Pues ese peaje De hacer un proceso De otra forma De como debería Poderse hacer Pues claro Puede llegar a ser Muy, muy, muy cansinos El día que ¿Tus hijos? Pues sí El día que sus hijos Digan Es que queremos ir Cada fin de semana A la nieve Este hombre Igual dice Ya, visto las cadenas Ya empieza a cansarme Y dirá ¿Por qué? Caray, me compré este coche Y no el que se compró Pues es un poco evitar eso El saber Qué funcionalidades Realmente puedes llegar a necesitar Y que lo que compres Las cubra Entonces Claro Todo el mundo Que tiene un SGA Tiene entrada de mercancía Sí, pero Hay 50.000 procesos De entrada de mercancía De validación De chequeo De Control check Back check Contra compras Contra banan de compra Se puede hacer por edis Hay muchísimas posibilidades Entonces Cuanto más amplio sea Tu espectro de funcionalidades Más tranquilo vas a estar De que cubre Lo que tú necesitas hacer ¿Todos hacen un poco de todo? Sí ¿Todos hacen lo que tendrían que hacer? No Yo venía aquí a un sitio fantástico En donde vivan Perdón En donde vivan Una satisfacción espectacular Y no me lo ha dicho No me dice Dice Vaso No No sé No debe estar No debe estar muy frecuente eso Pero te lo voy a decir ¿Por qué? Te agradezco honrado No te conocía Y la verdad Si te saludo Me consta que tu empresa Es enorme Y fantástica Y que tenéis Y es funcionando Fantásticamente bien Entonces Ese estudio Del ICIL Una de las doce empresas Que estaban Ese estudio Del ICIL Era la nuestra Ese estudio Dice una cierta clasificación Y sabemos Más o menos Los primeros Me da un poco igual ¿Hay alguien del ICIL aquí? ¿No? Ese estudio A mí no me sirve El resultado del estudio Lo que me sirve Es el filtraje Sí No, no El filtraje El resultado Mira Te he dicho Que he venido A un sitio esta mañana A ser feliz Porque yo era Una de las doce empresas Y me da igual Si éramos la primera O la última Pero éramos un SGA Es uno de los primeros SGA Que surgieron en España Y bueno Parece ser que todavía La gente se acuerda Y todavía nos llaman Mencionando el estudio del ICIL Curiosamente Y luego La otra cosa Es una Lo que has mencionado Ahora de las cadenas Que tiene que ver Con lo de los drones Que has puesto antes Dice vamos a ver Yo tengo una frase Que bueno Pues quien me conoce La acepta Simplemente Porque este es un pesado Este es de Tu stars O lo que quieras Y entonces Yo digo Que tengo una tecnología Deme un problema Y es al revés O sea Cuando tienes un drone Que siembra semillas Tu problema es Hay que sembrar semillas Y entonces Existe un drone Que curiosamente Se puede utilizar Para sembrar semillas Y no al revés El problema Son las semillas No el drone Y es Esa frase Que yo he oído Cientos de miles De veces Dice Deme un problema Que tengo una tecnología Y eso es Una cosa fatal Y a lo mejor Es algo que Es lo que estabas diciendo Coincidimos plenamente De hecho De hecho Nunca Ningún software Cubrirá los procesos De todas las empresas Tal como los tienen implementados Y lo que hay que llegar a conseguir Y de esto Sabrás mucho Es Que la empresa Se adapte a los procesos Estándar Que tú sí tienes implementados Por tu experiencia En dos mil situaciones Y le haces ver al cliente Que Oye Para qué hacerlo tan farragoso Si se puede hacer así De eso A Es que como yo no tengo nada Que se parezca Vamos a hacerlo Como podamos Va un trecho Pero No hay blancos ni negros ¿Cuál es el diseño ¿Cuál es el diseño Que se puede hacer ¿Cuál es el diseño No está igual Exacto Sí señor Sí señor Tú dime qué quieres Que yo lo haré Como me da la gana Una pregunta allí Genial Gracias Tengo una cuestión acerca de Conrad decía Que cuanto mayor sea El volumen de información ¿No? En Los diferentes artículos No información en volumen Sino de especificaciones De características Especificaciones Características Mejor a la hora De después hacer la operativa ¿No? De priorizar Te permite gestionar esa información Si no la tienes No la puedes gestionar Sí Yo la cuestión Yo imagino que eso Tiene que tener un límite Y Y explico Y explico cuál es la pregunta O cuál es la problemática Si imagínate que yo tengo 2.000 artículos En un almacén ¿Vale? Y cada artículo tiene 200 especificaciones Sí Y yo voy apilando O formando mis unidades de carga En función de esas características Priorizando esas características El ejemplo que has sacado De las patatas fritas Y la leche Es fantástico ¿Qué sucede Si entra Un producto nuevo Que cuando yo quiero Apilarlo con el resto Quiero formar mis unidades de carga Resulta que Confronta Con las especificaciones Que tengo Con los productos ya existentes No sé si me explico Te explicas perfectamente La pregunta es ¿Tengo que reprogramar? ¿Tengo que revisar Todas las prioridades? No, no, no Ahí está el truco Estoy fastidiado Si tengo que hacer eso Claro Ahí está el truco O sea Si tú No tienes Esas características En tu maestro Tienes que Hacer un algoritmo Que para esa característica De este producto Y del otro Tome una decisión Ostras Pero es que tengo que prever Las características De productos Que ni siquiera conozco Si tú tienes Un maestro de datos Que ya tiene Toda esta base de datos Con registros Con campos suficientes Con todas esas informaciones El algoritmo Simplemente gestiona Esos campos Y tú puedes tener Mil o dos millones De referencias Hemos hecho un proyecto En China Para La gente de Es brutal ¿Conocéis Alibaba? Sí ¿Sabéis cuánto vendió? El 11 del 11 Es el Black Friday De ellos El día de la cola El 11 del 11 Sí, señor ¿Sabéis cuánto vendió Ese día? Entre otras cosas 100.000 coches 100.000 coches Vendidos por internet Bueno, pues esta gente Tiene un catálogo De 5 millones De artículos No a mí en 2009 5 millones De artículos Entonces El tema El tema no es el volumen Sino Las características Que le des A cada uno De esos registros Y tener un algoritmo Que es capaz De gestionar Esa información No puntualmente Este artículo Y este artículo Y este artículo Sino este campo Esta información Y estos algoritmos A veces son Secuentrales Y a veces son heurísticos Si tú tienes Un pack de leche Y un pack de agua ¿Cuál pones Debajo del otro? A veces hay que tomar Decisiones heurísticas Basadas en la experiencia Basadas en La habita Habituabilidad Si es que es la palabra Del proceso Etcétera Pero La pregunta Que tú me has hecho Está basada En experiencias De programas monolíticos Que lo hice Para ti Para esto Así Lo que has de buscar Es Un sistema Que sea independiente De la información De la gestión De esa información Y tanto Mira que tenga Dos registros Como 5 millones Como tienen estos Tengo que ser capaz De gestionar Esa información Y aunque añada Artículos Aunque añada Muy similares Artículos La gestión Debe ser capaz De gobernarlos Y hacer que los procesos Estudien No sé si te contestas ¿Has hecho el vídeo? Bueno Luego dejaré Unas cuantas tarjetas Por aquí Me llamas un día Y hablamos ¿Alguna pregunta más? Bueno Tomamos el descanso Muchas gracias otra vez Conrad No sé si te contestas